Para Carlos Vera realmente ya es una cuestión ya emocional interesante, ¿no? Que él ve Correa en todo, en todo, en todo ve Correa. Y peor aún, yo creo que entra en pánico cuando Correa menciona algo de que tiene intenciones de volver al país. Lo desespera, lo vuelve, lo saca fuera de control. Empieza a mover a todo el mundo para tratar de protestar de qué está pasando, la corrupción, la impunidad. Ahora mismo recordemos que el expresidente Correa manifestó en su cuenta de que volver al país es solo cuestión de tiempo. Nos llama la atención, bueno, por los casos que él tiene abiertos en el país, por las sentencias de influjo psíquico que tiene aquí. O sea, al momento que llegue al país, mientras estén estas autoridades de derecha, obviamente nos vamos a dar cuenta. Vamos, mejor dicho, a ver de qué Correa lo van a detener. Lo van a detener y de ahí le van a hacer la misma persecución que le hicieron a Jorge Glass. De sacarle una sentencia, después otra, y de una investigación, después otra, después otra, y se van a seguir de largo. O sea, eso hubiera sido la realidad de que le hubiera pasado a Rafael Correa. Lo mismo que le estén haciendo a Jorge Glass, porque para ellos el premio máximo sería tener a Correa atrás de la cárcel. Pero por eso también están evitando a toda costa de que entre un gobierno de izquierda. Porque en el momento en que entre un gobierno de izquierda, estamos seguros. Estamos seguros. Y que también pongan a jueces que realmente quiten esta situación de una sentencia por influjo psíquico. Creemos que en ese momento vuelve Correa y de ahí se lanza una reelección. Entonces, con un gobierno ya, digamos, que fuera de Luisa González y después Correa, otro gobierno Correa, olvídense. La derecha queda sepultada en este país. Vuelve progreso al país. Se acaban sus negocios ilícitos. Se acaba de explotar al país. Se acaban las deudas con el FMI. Se acaban todos esos... Esa mala imagen internacional. Vuelve el apoyo al pueblo. La empresa privada se agota, se debilita. ¿Por qué? Porque el poder del Estado empieza a irse al público. Ustedes ven esas protestas que hay de los enfermos con diálisis. Eso se va a acabar. Va a haber apoyo al sector de la salud. ¿Ok? Entonces se acaba el negocio en las clínicas privadas, los sectores privados. Va a haber más salud. Por ende, la gente no va a necesitar tanta farmacia como hay en el país. Hay como un millón de farmacias ya. Hay más salud, más bienestar en la sociedad. Se les baja el negocio. Entonces, para ellos es mejor que esté la derecha. Porque mientras más lo tenga hecho pedazo al pueblo, el pueblo tiene que gastar más en el sector privado. Y así sucesivamente. Y no es que tenga algo contra las farmacias. Pero es la realidad. O sea, es la realidad. Apoya más al sector público y tú vas a ver. Como no se necesita tanto el sector privado. Entonces aquí es una lucha de poderes. Y ante eso también tenemos personajes como Vera. O sea, que asustados dicen. Miren, está que vuelve Correa. ¡Cuidado que vuelve Correa, señor! Ya me empezaron a dar pesadillas, taquicardias y todo lo que tú te puedes imaginar. Por el hecho de que ayer hubo una nota que donde Rafael Correa, como ustedes también lo están viendo en pantalla, manifiesta que el retorno a Ecuador es cuestión de tiempo, aseguró el expresidente Rafael Correa. El expresidente Correa, quien se encuentra en Venezuela, habló sobre un posible retorno al país. Ante esto ya reaccionó también Carlos Vera, asustado, obviamente. Porque sabemos que muchos de estos pauteros y mucha de esta prensa entregada también a la derecha, que ha sido partícipe también del retroceso que ha vivido en nuestro país, se les acaba también todo su poder. Todo su poder de mentir, de desesgarse. Olvídense. Incluso Vera ha dicho que si ganara la izquierda, él se va del país. Que nos haría un favor, yo creo que a todos. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. ¿Saben qué es lo importante ahí? Que por lo visto el gobierno también coincide con Morales. Y el gobierno se cree el cuento de que Morales no es corregista. O ha llegado a algún tipo de acuerdo con Morales. Pero más allá de aquello, ¿qué es lo importante de la defensoría pública, del defensor público? No la función que tiene, sino la obligación que va a cumplir de mandar una terna para de allí sacar a quien debe ser uno de los miembros del Consejo de la Judicatura, que tiene solo cinco miembros. Y por esa vía quiere seguir metiendo más miembros para manejar la justicia. Pero más que la justicia, la urgencia de ellos es el concurso para la fiscal o el fiscal general de la nación. Esa es la joya de la corona. A eso le apuntan. Por eso Correa sigue diciendo que es cuestión de tiempo su retorno, porque si una vez que se toma en el Consejo de la Judicatura y vía defensor público ponen un nuevo miembro afín y la Corte Nacional se vio obligada, ya escucharon ustedes en ver a su manera el domingo por Radio Centro al presidente de la Corte. Y a mandar una terna para que releven a Álvaro Román. De ahí vendrá, ya vieron los tres que están allí, cuestionados todos, un nuevo elemento que presidirá el Consejo de la Judicatura. Y vía toma de la justicia le abra a los corruptos. No solo al correísmo. A los que quieren volver, a los que quieren mantener la impunidad, la vía para que lo consiguen. Por eso es importante, y es terriblemente grave lo que ocurrió anoche con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Saben qué? Mejor traigan entonces, decía yo hoy día, a la expresidenta correísta que destituyeron. Ella por lo menos no se disfraza. Sí es, al parecer poco a poco también Carlos Vera se va dando cuenta que la situación se va achicando el poder de la derecha. ¿Ok? Porque por más que quiera, Daniel lo va a también decir de que él tiene todos los puntos, de que la situación al final del día puede ser diferente, ¿no? Por eso es que también está desesperado, incluso tratando de abrir una cárcel donde ya le dijeron que también hay irregularidades para la construcción de esa cárcel. O sea, tratando de demostrar que él trabaja mucho, que él hace obras, porque el poder de la derecha se está debilitando. Y es que ellos mismos lo han provocado por todos los malos gobiernos que hemos tenido. Entonces, ya cuando se acaba el poder en un sector político, ustedes saben, y la ciudadanía empieza a mover las fichas. Y abre los ojos y se da cuenta que realmente todo lo que le ofrecieron era una mentira. Volvieron a vivir la historia de la derecha. Entonces, ahora tal vez, tal vez no vamos a decir que sí, porque, bueno, uno nunca sabe. Mira lo que pasó en las elecciones anteriores con Villavicencio, que volteó totalmente las elecciones. No sabemos. Pueden pasar muchas cosas. Es una situación también impredecible. Pero, como apunta la situación hasta ahora, le decimos así, no voy a diga que es tanto. La cosa no es tanto así. La situación va de que, tal vez, en este caso, si fuera Luisa no ser la proyección como candidata, llegue al poder y así se pueda también realmente administrar una verdadera justicia para quitar todos estos casos vergonzosos como el un flujo psíquico y le pueda dar el regreso a Rafael Correa. Y ahí, amigos, sí sería como que pueda decir latigazos para todos estos tanto de la prensa, pauteros, corruptos. Uy, no hablar de los políticos que estuvieron recién en los últimos gobiernos. Los presidentes que tienen ahí sus denuncias. Uy, señores, vamos a ver aviones cargados de corruptos saliendo del país. Ok, amigos, este es el dato que tenemos por ustedes. No se olviden de suscribirse. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!